Hola y muy buen día a todos. Yo soy Nathan, el gerente aquí en Minnesota Mobile Guy. Si usted no sabe de nosotros, ya somos un negocio ubicado aquí en los Estados Unidos, en el estado de Minnesota. Pero les brindamos asistencia a clientes de todos lados del mundo, realizando muchos diferentes servicios para los teléfonos, tabletas y otros dispositivos móviles. Uno de los servicios más pedidos por nuestros clientes es el remuevo del bloqueo de la cuenta de Google, también conocido como el bloqueo FRP. Hoy aquí tenemos un Galaxy S20 y como podemos ver aquí, este dispositivo sí tiene el bloqueo de Google activado. Durante los pasos iniciales de configuración del teléfono, llegamos aquí a esta pantalla que nos informa que fue reiniciado de fábrica sin primero remover la cuenta de Google que tenía. Y ahora hay que entrar con el correo y contraseña de esa misma cuenta para poder seguir usándolo. Y básicamente en eso consiste el bloqueo de Google, lo agregaron para tener algo de seguridad en el teléfono para prohibir mucho del robo y del fraude que existe hoy en día con la compra y venta de los dispositivos. Así que nos han contactado mucha persona pidiendo que les ayudáramos con este mismo problema, mayormente porque o ellos mismos se le olvidaron de su correo o contraseña de su cuenta de Google y no pudieron entrar después de haber reseteado el dispositivo o porque se les vendió algún vendeñor engañoso del teléfono que no les había informado que tenía el bloqueo del teléfono. Y obviamente el que compró el teléfono no sabía la información de la cuenta para poder entrar. Así que estamos haciendo este video para demostrarles que nuestro negocio ofrece un servicio para remover este tipo de bloqueo desde el mismo modelo sin tener que contar con la información de la cuenta de Google que llevaba anteriormente. Es un procedimiento que le hacemos directamente al dispositivo mientras esté conectado por cable USB a una computadora y lo bueno es que nosotros podemos realizar este proceso para cualquier persona no importa donde esté en el mundo. O sea, usted no tiene que estar localizado aquí en nuestra área para que se lo hagamos, no más tiene que contar con alguna computadora de Windows que sea algo poderosa y con internet de alta velocidad. Y nosotros podemos conectar a su computadora remotamente por el internet y realizar el mismo proceso que acabamos de hacer aquí ahorita. Como vieron, nada más conectamos el teléfono al cable y aquí en nuestra computadora ejecutamos el programa que nos remueve el bloqueo y vieron que se reinició el teléfono y ahora deberíamos ver que podemos proceder por todos los pasos iniciales sin ver el bloqueo de Google. Así que vamos aquí paso a paso. Lo del Wi-Fi ya no lo ocupamos, así que lo podemos activar y omitir. Vamos a seguir adelante. Adelante. No necesitamos copiar ningunos datos. Ahora tenemos que acceder a los servicios de Google y aceptar los términos y condiciones. No lo vamos a poner bloqueo en la pantalla. No necesitamos ningunas otras aplicaciones. No necesitamos cuenta de Samsung. Y finalizar y vaya, ahí está. Ya tenemos acceso a la pantalla principal y están disponibles todas las aplicaciones y funciones del teléfono. Aquí no más entonces para que sepan exactamente cuál modelo tenemos, vamos a entrar en la configuración. Y bajo de acerca del teléfono, aquí vemos que tenemos un Galaxy S20 con función 5G. Y aquí el número de modelo, el SMG981U. Es el número de modelo de todos los modelos del S20 que vienen de los Estados Unidos. Así que si usted cuenta con algún Galaxy S20 que tiene el bloqueo de Google activado y necesita removerlo, sería nuestro placer ayudarle con eso. Así que póngase en contacto con nosotros. Todos los detalles de cómo contactarnos aparecerán al final del video. Y también los pondremos en la descripción del video aquí debajo. También revisen los otros videos que tenemos aquí en nuestro canal porque ofrecemos muchos diferentes servicios para miles de modelos de teléfonos. Y seguramente habrá algo ahí que le interese. Marcar el botón de suscribirse y también asegurar que estará informado de todos los nuevos servicios y videos que lleguemos a ofrecer exactamente como estamos haciendo con este. Gracias por mirar y que pasen buen día. Gracias por ver el video.